Buenas gente, bienvenidos al canal de All Gamer, aquí estamos en un vídeo más, primero antes de empezar quería quería dar las gracias a la gente que se ha suscrito al canal, ya somos 200, hemos subido bastante rápido, llevo no sé, dos meses aquí, un mes y medio, dos meses y no me esperaba, no sé, se da la gracia, vale, se agradece y también a algunos creadores de contenido que se han suscrito al canal, se agradece también, muchas gracias por el apoyo y nada, seguimos con el vídeo, vale, quería hablar de qué ha sido para mí la PlayStation 5 durante estos dos años, vale, de vida que tiene, ha valido la pena, no ha valido la pena, tengo que decir que sí ha valido la pena, vale, y voy a enseñar aquí, tengo aquí algunos de los juegos que han salido en estos dos años, exclusivos, vale, y tengo que decir que ole, ole Sony, vale, por crear tantos juegos variados para diferentes tipos de público, vale, porque está claro que no a todo el mundo le gusta un God of War en la comunidad de Sony, o no a todo el mundo le gusta un Horizon o un Ratchet & Clank, ¿sabes? Entonces es bueno que hagan juegos variados, vale, para cada tipo de jugador, ¿no? Los géneros son importantes, ¿sabes? El género Souls, tenemos aquí el Demon's Souls, el Demon's Souls, yo lo iba, yo lo tengo en PC3, lo iba a jugar, pero después me di cuenta de que Sony iba a sacar la versión remake en la PlayStation 5 y digo, pues mira, me espero y juego la mejor versión y acerté porque es un juegazo, la verdad que tanto de sonido como gráficamente es un espectáculo, es un claro ejemplo de cómo se deberían hacer los remakes, en mi opinión, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos el Miles Morales, Miles Morales que mucha gente ha tallado de DLC, ¿vale? Es un juego corto, sí que es verdad que es más corto que el Spider-Man de 2018, pero llamarlo DLC es un poquito exagerado, ¿vale? Es un DLC que ellos quisieran tener. ¿Qué más? Tenemos el Ratchet & Clank, el Ratchet & Clank, el Ray Tracing de este juego, a mí me ha dejado flipando, ¿vale? Lo han hecho tan bien, lo han hecho tan bien que cuando tú pones el Ray Tracing en este juego es que flipas, ¿vale? Otro juego que con tanto apartado técnico como de sonido y también las bondades del DualSense están súper bien implementadas en este juego, ¿vale? Otro más, un juego que no es para todos los públicos, pero que hay un sector en la comunidad de Sony que este juego le flipa, yo soy uno de ellos, ¿vale? Otro más, el The Last of Us 1, remake, ¿vale? Ha habido mucha controversia en este juego, hay gente que se ha quejado, normalmente los que se quejan son los que están fuera de Sony, ¿sabes? Los que no van a jugar al juego, por alguna razón que no me explico, es así como pasa aquí, ¿vale? Se ha hablado de que si 80€ es caro, o sea, estaba todo el mundo hablando de lo mismo, que si 80€ es caro, que si no sé qué para un remake... Señores, si has jugado al juego, igual no te hace falta con jugar este, pero si no has jugado al juego nunca, la mejor versión es esta, ¿vale? La mejor versión para jugar es esta, un trabajo de magos, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos otro género... Tenemos un Rocklike, ¿vale? Tenemos un Rocklike como el Returnal, no es mi... Yo no soy fan de los Rocklike, este me lo compré porque me llamó la atención de que fuera un Rocklike, pero en tercera persona. No sé si lo he dicho por ahí en otro vídeo, pero no me lo he pasado, no me lo he pasado porque me resulta muy difícil. Ya los Rocklike normales, isométricos, ya me resultan difíciles. Este ya en tercera persona es... A ver si algún día lo termino y me lo paso, ¿vale? ¿Qué más tenemos? El Horizon Forbidden West. Otro juego para un público en específico. Te tienen que gustar los mundos abiertos, te tienen que jugar, te tienen que gustar los mundos fantásticos en el tema este de que te gusten las máquinas, que te guste algo fuera de lo normal, donde no haya fauna de carne y hueso, sino que sean todo máquinas y movidas así, ¿vale? Bastante recomendado el Horizon Forbidden West, ¿vale? Si te gustan los mundos abiertos, si te gustan los juegos de calidad, este juego para ser mundo abierto tiene un... Es como tocar el techo técnico. Para mí yo creo que esto fue ya como tocar el techo técnico, ¿vale? Pero no, pero no porque ya hemos visto el God of War. El God of War, tanto narrativamente como de sonido, como de combate, las mecánicas, las animaciones, todo lo que conlleva este juego, es una pasada. Es una pasada. Me resulta increíble lo que han hecho con este juego. Es un juego que se está llevando demasiado hate, ¿vale? Se está llevando demasiado hate, le están contando muchas mentiras por ahí por las redes, que si tiene bugs, que si es un juego continuista... Mira, yo tengo 20 horas jugadas a este juego ya y no he visto ningún bug. ¿Continuista? Puede que sí lo sea, ¿vale? Pero es la continuación del God of War de 2018. Es normal que sea un poco continuista porque continúa la historia. No sé. Pero bueno, si eso es una manera más de atacarle, pues mira, ahí te dejo que lo ataque, ¿vale? Pero una cosa quiero dejar clara. Si no has jugado a este juego, si tienes la cosa esta de me lo compro, no me lo compro, yo te aviso desde ya, cómprate el juego este. Es una pasada, ¿vale? Y eso es lo que admiro yo de estos dos años de Sony. Estos dos años de Sony han sido, para mí, espectaculares, ¿vale? Toda la variedad de juegos que han sacado en menos de dos años, que a lo mejor estamos hablando de 6, 7, 8 juegos, ¿vale? Que no parecen muchos, pero si lo comparas con la competencia, pues sí te das cuenta que son muchos, ¿vale? No quiero parecer aquí un hate de las otras marcas porque tengo la Switch, tengo la Xbox. Si sacan juegos ahí que me interesen, los voy a jugar. No lo voy a hacer asco, ¿vale? Tengo preferencias por Sony. Y si tuviera aquí algo de Microsoft, lo enseñaría también, ¿vale? Pero déjame mirar si tengo aquí algo de Microsoft, si ha sacado algún juego este 2022. ¿Dónde están los juegos? Espérate. ¡Phil! Le voy a preguntar a Phil Spencer. ¡Phil! ¿Dónde están los juegos de 2022, Phil? Muchas gracias. A ti, mi niño, a ti. Pues eso, señores. Esto era un poco coña. Quería hablar un poco también de algo que me está pareciendo súper gracioso, que está pasando en las redes, ¿vale? Ahora resulta que los Games Awards no son oficiales, no tienen ningún valor. ¿Por qué? Porque la prensa especializada, la gente experta, la gente que se dedica a esto de verdad, ¿vale? A los videojuegos, a hablar de videojuegos, a escribir sobre videojuegos, pues resulta que el voto de esa gente no vale para nada. Según una gente que se está creando sus propios eventos, que llaman los tigas o algo así, me quedo flipando con el ego de alguna gente, ¿vale? Alguna gente desprestigiar la palabra y el valor de a lo mejor los estudios o la profesión de alguien que se dedica a los videojuegos, a escribir sobre videojuegos, reportajes y tal, a crear eventos para decir que no son oficiales. Pero después ellos se crean unos que realmente no son oficiales y no valen nada, no valen nada, porque ellos quieren poner la excusa de que no, le damos el voto al usuario, a los que verdaderamente jugamos. Señores, vamos a ser realistas aquí. Esto no va a pasar así. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay una guerra formada ahí fuera entre guerra de consolas y hate y todo esto que tú no puedes dejar. Tú no puedes dejar que los usuarios voten en premios tan grandes porque no serían objetivos, ¿vale? Por el tema de la guerrita, ¿no? Por el tema de algunos van a votar a todo, a juegos de Microsoft, ya sean los juegos más indies que te puedas encontrar en tu cara, ¿sabes? Y van a dejar juegos blockbusters y juegos colosales como son el God of War, el Horizon, el Elden Ring y otros juegos más colosales, lo van a dejar fuera simplemente por querer votarle a su marca. Porque te ha puesto todo lo que tú quieras, que tú le pones ahí el God of War y le pones el Pentium y si eres fan de Xbox, tú no vas a ser objetivo y vas a votar el God of War como mejor juego en todo. No, tú vas a votar el Pentium porque es el juego de tu marca. Y al revés pasa lo mismo, pasaría lo mismo. Entonces, por eso, los Games Awards sí son oficiales y los premios TIGA no lo son. Eso simplemente para pasar un buen rato entre unos cuantos youtubers, ¿vale? Y eso, señores, no quería entrar así en plan que parecer un hater, ¿vale? Pero es que hay que decirlo, hay que decir ciertas cosas porque uno ve unas cosas en las redes que flipas. Premios TIGA. ¿Qué opinas tú de los premios TIGA, Phil? Muchas gracias. Exactamente. Es lo único que sabe decir. Lleva diciendo eso desde 2015. Es lo que hay, señores. Pues nada, señores, aquí lo dejo. Siempre recordar que esto es mi opinión. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. No te fíes de la opinión de un youtuber porque la opinión de un youtuber, al fin y al cabo, es solo eso. La opinión de un youtuber, ¿vale? Y antes de irme, decir a esta gente que está echando hate al pobre gato, al juego del Stray, porque entró los gotis y todo eso, que deja el juego. Deja el juego que entre. Deja el juego que entre. Y tú, tranquilito, hermano. Tranquilito. Y a jugar. Nos vemos, señores. Hasta luego. Espera, espera. ¿Cómo? ¿Cómo, Phil? Muchas gracias. Ay, vale, vale. Eso es. Hasta luego. No, 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 no.